... acerca de lo que podría contener aquello, y bueno, hablamos con el fiscal, le hicimos la consulta correspondiente, así ya a nivel de teléfono, y nos confirmó que efectivamente los dos videos en los cuales aparece un nuevo, sería una nueva célula, digamos, del ejército del pueblo paraguayo, unos jóvenes con caras desconocidas todavía para los investigadores, que estarían conformando lo que se llama la Brigada Especial de Ajusticiamiento de Matones, la cual se atribuye el crimen del Guardia de Seguridad de la Estancia Santa Adelia, Arroyito, se van a recordar, hace unos días, fue el 6 de abril específicamente de este año, ocasiones que murió Fabio Ramón Duarte, Candia, un guardia de seguridad de 23 años, y que para la Fuerza de Tarea Conjunta en aquel entonces era una obra de algeadores, a más del ajusticiamiento de Basilio Dávalos, 23 años, de la estancia Tatán que ocurrió anoche. Según tenemos información, el video también muestra a tres jóvenes del grupo armado que exigen los rifles M4 robados en agosto pasado en aquella emboscada realizada a la patrullera militar, en ocasiones que fallecieron seis militares. Claro, ese sería un elemento contundente para, digamos, confirmar que efectivamente el EPP estuvo detrás de esta muerte, ¿verdad? Sí, totalmente. También, otro hecho que denota el video presentado, o sea, que entregado esta noche, es que los miembros del supuesto grupo guerrillero prometen no molestarle más al dueño de la estancia TROBEB, hablo de Hugo Galli, porque ya cumplió con el pedido, es decir, la distribución de ganados a una comunidad indígena como había ordenado el grupo armado aquella vez cuando le liberaron al joven de la comunidad menomita. Sí. Y esos son los datos nuevos que hay en relación a este caso, compañero. Justiniano, ¿en esa estancia nunca hubo un ataque parecido, algún tipo de amenaza, algo ya anterior a esto? Me hablas de la estancia Tatán. Exactamente. En mayo del 2015 había aparecido un video que pertenecía en aquel entonces a la agrupación campesina armada ACA, que había extorsionado a través de ese video al propietario de ese establecimiento, al señor Eduardo Uriarte, para la entrega de 100 millones de guaraníes para que pueda trabajar bien, en caso contrario, iba a tener dificultades con ese grupo. Es el antecedente que hay en relación a la estancia Tatán. ¿Y qué dificultades tú, Enrique? Realmente un muerto ahí y una persona que tenga que ser de mensajero con estos videos, imágenes y compañía, ¿no? Sí, pero hay que... Justiniano, ¿se sabe si es que mañana en algún momento hay se anuncia, alguna conferencia o algo así para que ustedes puedan ver y conocer esos materiales? Y hasta este momento nada, hasta este momento nada. Yo pude hablar con el fiscal así dificultosamente porque él está en clase a estas horas, pero estamos viendo si mañana podemos conversar con él y, bueno, tener mayores datos al respecto. Bueno, Justiniano, muchísimas gracias. Gracias.